Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho de limón con pepitas de chocolate. Para el bizcocho vamos a necesitar 120 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, un huevo, un yogur natural o de limón, 50 mililitros de aceite, ralladura de un limón, zumo de medio limón y 60 gramos de pepitas de chocolate o chocolate troceado. Para la cobertura, 65 gramos de mantequilla, 100 gramos de chocolate y zumo de medio limón. Empezaremos batiendo la yema, ya separada de la clara, con el azúcar. Cuando esté cremoso, añadimos la ralladura de limón, el yogur y el aceite. Luego, la harina y la levadura. A parte, montaremos las claras y lo mezclaremos con la masa con movimientos envolventes para que no pierda el aire que hemos introducido. Finalmente, añadiremos el chocolate. Lo pondremos en un molde engrasado y hornearemos a 180 grados durante media hora aproximadamente. Mientras se hornea el bizcocho, preparamos la cobertura. Batiremos la mantequilla y luego lo mezclaremos con el chocolate ya fundido. Cuando tengamos el bizcocho fuera del horno, en el mismo molde desmontable a poder ser, echaremos primero el zumo de limón para que le dé jugosidad al bizcocho y luego por encima colocaremos la cobertura. Intentaremos que quede una superficie uniforme. Por último, podemos decorar, por ejemplo, con ralladura de limón. Dejaremos enfriar y cuando veamos que la cobertura de chocolate ya ha solidificado, podemos desmontar. Bueno, ya veis que es muy fácil de hacer. Es una receta muy básica, pero el resultado es muy bueno. Espero que os haya gustado. No olvidéis que podéis suscribiros, podéis comentar y podéis darle a me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!